el vecino tiene su música un poco un poco recio tengo en mis manos el manual el manual del ser humano bueno así lo hemos dicho siempre en algunas publicaciones en muchos lugares donde dios nos ha llevado durante 21 años ya en el salmo 23 aquí en la biblia el salmo 23 nos recuerda que no temeremos mal alguno no temeremos mal alguno porque porque jehová es nuestro pastor y nada oye bien nada nos faltará que hace jehová para cuidarte para cuidarnos el versículo 2 dice en lugares de delicados pastos me hará descansar y que más dice junto a aguas de reposo me pastoreará que hermoso saber que dios en medio de las tormentas de la vida que te ha tocado o te toca vivir o tocará vivir él te va a apartar por un momento para que descanses te pastorea siempre dice el versículo 3 confortará mi alma por senda de justicia por amor de su nombre él va a estar ahí apoyando él va a estar ahí sosteniendo dijéramos él es el motivador más importante para tu vida y aunque andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno porque jehová va a estar con nosotros porque es su vara porque es su callado dice el versículo 4 que nos va a infundir aliento con dios todo con su palabra todo con su hijo todo con su espíritu santo todo sin él nada así que en todos los momentos de tu vida reconoce siempre la importancia de estar con buena relación en muy buena relación con tu creador porque él es quien adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores él es quien unge tu cabeza con aceite él derrama de su santo espíritu para fortalecerte para guiarte él derrama su santo espíritu para que tú estés bien y dice el versículo 5 termina diciendo de tal forma que tu copa esté rebosando que ese corazón al final del día al final de la adversidad al final del todo verdad siempre vas a poder dar más versículo 6 y último dice ciertamente escucha bien esta bendición ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días el señor añada muchas bendiciones a tu vida nunca más debes de temer mal alguno porque jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días que dios te bendiga dios bendiga tu vida dios bendiga tu hogar dios bendiga tu familia dios bendiga tu trabajo dios haga prosperar la obra de tus manos gracias por visitar esta página gracias por compartir y por supuesto gracias por dejar ahí tus comentarios este próximo domingo si dios lo permite hoy es viernes 29 de julio del 2022 pasado mañana domingo estaremos en la congregación dios admirable de ejido belisario domínguez san pedro las magritas chiapas haciendo lo que nos encanta hacer anunciando que jesucristo hay esperanza y salvación escrito está él dijo que él es el camino la verdad y la vida y nadie llega al padre si no es por jesús bendecido día bendecido fin de semana dios te bendiga